Sin duda, en el mundo la atención está puesta en las variantes del coronavirus, las defensas o inmunidad que produce el cuerpo y, por supuesto, las vacunas. Más temprano, la doctora Fernanda entrevistó a una voz autorizada a nivel mundial sobre lo que sabemos hasta ahora de estos temas. Me plaza saludar al doctor Adolfo García Sastre, director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes del Hospital Monsign, ahí en Nueva York. Doctor García Sastre. Hola, ¿qué hay? A diario hay anuncios sobre mutaciones, variantes, la del Reino Unido, Sudáfrica, Brasil. ¿Qué deberíamos tener claro ante tanta información? Bueno, siempre hay que estar pendiente de nuevas variantes que puedan surgir en esta pandemia. Pero el virus no ha cambiado fundamentalmente de cómo es. El virus sigue propagándose por la misma forma, sigue causando enfermedad severa en grupos de riesgos. Entonces, posiblemente hay cierta preocupación con variantes que puedan ser más contagiosas, porque entonces las medidas tienen que ser todavía más drásticas para poder evitar los contagios. Pero no es que estas variantes se propaguen 10 veces más o 5 veces más que las anteriores. Pueden propagarse quizá algo más rápido que las anteriores, lo cual sí es preocupante, pero hay que tener en cuenta que las mismas medidas que se usan para las variantes anteriores se usan también para poder evitar contagios con estas nuevas variantes. Y que en el momento en que una variante se introduzca en un país todavía tarda tiempo en hacerse prevalente. Ahora mismo lo más importante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos vacunas, es intentar conseguir la mayor cantidad de vacunas posible y intentar inmunizar a la mayor parte de la gente. Que las vacunas siguen siendo una forma efectiva de poder parar los contagios con lo que tenemos ahora y con las variantes que están surgiendo. Nos queda claro que la vacunación es clave para salvar vidas, cuidar a los sistemas de salud y además controlar estas variantes. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que el virus no cambie, no mute, al menos tan rápido? Bueno, ahora mismo el virus, por la razón que por ser un virus, va a estar siempre mutando y la mayor diversidad se genera cuanto más virus hayan circulando. Cuanto más virus hayan circulando, más diversidad se genera y más variantes se pueden generar. Y las mismas precauciones que estamos usando para evitar contagios, evitar enfermedad severa, son las mismas que se tienen que usar para evitar que haya mucha formación de variantes. Entre menos se propague, menos oportunidad tendrá de mutar. Autocuidado es fundamental. Volvamos a las vacunas. Son sin duda la gran esperanza. ¿Qué podría pasar con ellas y nuevas variantes que nos cambiaran las reglas de juego? Sí, lo más importante que puede cambiar las reglas del juego es si una nueva variante es capaz de no ser neutralizada por la inmunidad que está inducida, sobre todo por las vacunas. Porque en ese caso se necesitaría una vacuna contra esta nueva variante, además de las vacunas que existen contra las que ya existen ahora. Entonces eso cambiaría mucho la vacunación porque habría que hacer vacunas que serían multivalentes, lo mismo que ocurre con virus de la gripe. Eso todavía no parece que se necesite y aunque no se puede excluir del todo, yo creo que va a tardar todavía tiempo para que haya lo suficiente presión selectiva para que el virus realmente pueda cambiar antigénicamente, si es que puede cambiar antigénicamente de un modo drástico como lo ocurre al virus de la gripe, para que sea necesaria o actualizar las vacunas o tener vacunas multivalentes. Eso no lo sabemos si va a ocurrir o no, pero no es algo que vamos a tener un problema dentro del próximo mes o dentro de los próximos dos meses. Ahora mismo el problema es lo que tenemos circulando y eso se puede resolver con las vacunas que tenemos en este momento. Hay que seguir optimistas con las vacunas. Las que tenemos funcionan contra las variantes descritas y van a seguir funcionando por un buen tiempo. Sí, lo único, como ya digo, puede complicar en cuestión de la logística de que haya que cambiar la vacuna a lo mejor cada dos años, cada tres años. Pero de nuevo, el virus no va a causar tantos problemas incluso si cambia una vez que ya la vacuna se está empezando a usar en mucha gente. No va a causar tantos problemas incluso si cambia como los causó al principio, en el que no había nada de inmunidad. Los países no van a la misma velocidad en la vacunación. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Por desgracia, hay algunos países que tienen una logística y una economía que les hace que sea más posible el poder adquirir la vacuna y ponerla rápidamente en la gente y otros países que necesitan ayuda para ello. Entonces, es un momento ahora mismo de ser solidario, de no olvidarnos de nuestros vecinos simplemente porque son pobres y no tienen la capacidad de poder vacunar a todo el mundo y hacer lo posible también no solo para vacunar en nuestro propio país, pero vacunar fuera para que realmente se acabe el problema cuanto antes en el mundo. ¿Qué sabemos de las defensas que desarrollan los que se han infectado y los que se han vacunado? ¿Cuánto durarían? Con inmunidad natural ya podemos decir que parece que dura en la mayor parte de la gente, no parece, dura en la mayor parte de la gente infectada en un mundo natural más de un año. Esperemos que también las vacunas induzcan una inmunidad que dura al menos un año, sino más, como parece que vaya a ser tanto con la inmunidad natural como con las vacunas, pero todavía es pronto para poderlo decir. Como autoridad científica en este tema, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Variantes, inmunidad o vacunación? Ahora mismo lo que más me preocupa es que no se vacune la gente con la suficiente velocidad y la razón es porque es una carrera ahora mismo contra el reloj. Estamos en el momento de más infecciones que existen, pero tenemos algo que puede pararlas, que es la vacunación. Pero la vacunación necesita ser administrada y necesita tiempo antes de que dé lugar a inmunidad. Y eso es, yo creo, que lo que más me preocupa, que no se logre vacunar a la gente con la suficientemente rapidez como para disminuir esto que mucha gente llama ya la tercera ola del coronavirus. Más claro, imposible. Gracias, doctor García Sastre. Bueno, igualmente, ánimo y buena suerte.